Hasta allá Creo que tengo miedo de enfrentar mi realidad Suena el teléfono y no puedo contestar Creo que me persiguen, me quieren encadenar Y esta paranoia no me deja respirar Veo pasar las ramas que me van a delatar Dime cómo haré para arrancarme esta ansiedad Y esta paranoia no me deja respirar Buscaré, hacen esta guerra Y es que ya no sé qué hacer Tocan a mi puerta y no puedo responder Quítame este manto porque no me deja ver Esta paranoia no me deja respirar Veo pasar las ramas que me van a delatar Y esta paranoia no me deja respirar Paranoia 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 Las ratas que me van a delatar Esta paranoia no me deja respirar Veo pasar las ratas que me van a delatar Ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video